Y bueno mi gente, tenemos el teléfono de Facebook con todos nosotros, el HTC First, y vamos a hacer el unboxing. Hola a todos TechTour, bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología, Mr. Amigo Tech, con tu servidor. Y si sigue siendo súper, súper buena onda, dale un gran like. Y antes de empezar, solo darle gracias a AT&T por darnos la oportunidad de abrir este celular para todos ustedes. Bueno gente, y vámonos directamente al unboxing de este teléfono, también lo vamos a encender y ver qué pensamos de este teléfono, pero lo vamos a ver mucho más de cerca, la verdad lo hemos estado esperando con mucha ansia, muchas gracias a AT&T que se tomó el tiempo de mandarnos este teléfono. Entonces vamos a ir acostando este teléfono aquí, anteriormente ya ha sido unboxing, ya que estos son productos de reseña, se los mandan a otros canales, entonces ya ha sido unboxing, entonces le hacen falta algunas partes, pero no importa gente, vamos a destapar este. Somos uno de los primeros canales en español que tiene el privilegio de abrirlo, de algunos, hay otros afuera gente. Entonces vamos a ir sacando este teléfono de aquí, como viene colocado, viene bastante apretado. Normalmente trajeron protector de pantalla, pero ya no lo tiene, claro ya le hicieron unboxing anteriormente. Así vamos a hacerlo hacia un lado y se encendió gente, vamos a ir viendo eso más de cerca, no sé cómo se encendió, pero se encendió. Ahora vamos a ir quitando la tapadera, por la parte de adentro vamos a encontrar lo que es barras de especificaciones, perdón, de código. Más adentro va a traer lo que va a ser el pin para sacar la SIM, entonces si lo quieres cambiar la SIM. También HTC nos da lo que es dos pegatinas de HTC oficial, si de verdad te encanta la marca puedes aprovechar a ocupar estos dos. Y adentro de eso va a venir un manual rápido para empezar a ocuparlo desde el momento que lo sacas. Y siempre me gusta revisar si viene en español y este lamentablemente no viene en español, pero siempre podemos pasar a la tienda de ellos y que nos expliquen un poquito más. Y lo único que faltaría aquí adentro fuera lo que es el cargador y lo que es el cable USB, pero es muy simple, muy normal lo que vemos en el HTC, no tiene audífonos. Y como siempre empezamos viendo por la parte de afuera y vamos a empezar con esa pantalla que se ve muy hermosa de 4.3 pulgadas y una resolución de 1280 x 720. Y si nos vamos un poquito más arriba de la pantalla encontramos la cámara frontal de 1.6 megapíxeles. Y por la parte de abajo vamos a encontrar tres botones muy parecidos a los que encontramos siempre en Android, uno para regresar, Home y Búsqueda. Si nos vamos viendo a la mano derecha de este dispositivo vamos a encontrar un botón para subir y bajar volumen que es del mismo color del celular. Y por el otro lado encontramos simplemente lo que es la entrada de SIM, ya que eso es completamente removible. También encontramos un poquito más arriba lo que va a ser el micro USB para cargar y sincronizar nuestro teléfono. Lo que me encanta es que es universal, entonces cualquier micro USB de celular, no sé si andas en la calle y no lo puedes cargar, pues puedes prestar alguno que tenga Android. Si nos vamos por la parte de abajo un diseño muy muy limpio y encontramos los agujeros para lo que es bocina y también el micrófono para que nos escuchen esas llamadas. Y por la parte superior vamos a encontrar el botón de subir y bajar volumen que es del mismo color y más abajito encontramos lo que es el audífono de 3.5, entonces cualquier audífono le va a quedar. Y por la parte de atrás vamos a ir viendo que no va a tener acceso a poder entrar hasta remover la batería ni a expander la memoria, entonces algo que tenemos que lidiar. Pero vámonos más arriba y veamos la cámara que va a tener de 5 megapíxeles con flash. Bueno gente y vámonos a la última parte donde vamos a encender este teléfono. Ya se había encendido anteriormente pero lo apagué, no excedí nada para que ustedes lo vean cómo se enciende la verdad. Creo que ustedes vivan esa experiencia conmigo ya que pues ahí estamos ya, eso se ve la letra oficial de lo que es Facebook. También si comparamos esa F pudiera ser The First que es también el propio nombre del celular. Y al costado estamos viendo un par de especificaciones que va a ser de un procesador de 1.4 Dual Core, también va a traer la versión actual de Jelly Bean 4.1. Y cuando digo actual es que ya trae Jelly Bean, no es que porque ya sabemos que está hasta la 4.2. También encontramos muchas otras cosas muy muy buenas pero vamos a estar viendo en el review. Va a traer de memoria interna 16 GB, va a traer LTE que ya habíamos mencionado al principio del video. Y una batería de 2000 mAh pero como les digo vamos a revisar todo eso a profundidad en el review. Y como vemos acá la página de inicio es para que entres a Facebook. Es la primera vez que veo eso en un celular, muy sorprendente. Me está pidiendo aquí el Facebook, entonces entramos aquí al Facebook. Bueno gente, ya agregué mi cuenta acá, vamos a ver a quién nos accede desde el principio. Facebook Phone, como les digo, quédense para el review también esa semana. Mario les va a estar traiendo en Android si lo descargas para tu teléfono, cómo se ve. Ya está entrando gente muy interesante a ver cómo va a ser el sistema operativo. Si funciona, pues no me ha pedido Wi-Fi, eso no puede conectar al Internet. Y ahí está, entonces está ocupando el Internet que ya trae de la compañía para poder accesar. Muy interesante la verdad, ya desde ahorita ya estoy viendo las fotos de mis amigos que tengo en Facebook. Muy interesante. Es a... Un perrito de unos amigos. A Fernando Ríos, un gran amigo de México, saludos. Y aquí, viendo fotos de la gente, interesante. Ya no lo voy a pasar porque puedo encontrar algo que no sea debido, o tal vez no quiera que ustedes vean. Pero bueno, muy interesante. Vamos a entrar un poquito al sistema para ver. Aquí nos están dando lo que son las aplicaciones. Podemos ver aquí lo que es ajustes, mapas. Tiene Google Chrome ya instalado. Instagram. Ya lo trae de fábrica, que ya lo sabíamos que iba a traer eso. Vamos a regresar acá, a ver si qué me da en la pantalla principal. Ya me da aquí lo que es una... Oh, pues... Bueno, gente, tengo que hacerle el review. Ya que aquí estoy completamente perdido y no sé qué hacerle, gente. Pero aquí estoy viendo lo que es comentarios. Estas son mis últimas notificaciones de las cosas. Puedes darle like directamente, digamos, a esta foto de Gonzalo. Le puedo dar like de aquí. Ojalá que no se vayan a molestar que les esté enseñando. Aquí está el perro de Rogel. También le puedo dar like. Entonces, directamente desde afuera. Aquí ya no hay más. Este es como tu home. Como tu entrada. No hay más donde puedas llegar. Pero muy interesante este concepto. Les voy a traer mucho más en el review para explicarles. Ya que pues hay que jugar mucho con este teléfono. Les prometo que lo voy a estar ocupando y probando las llamadas. Y ocuparlo por lo menos un par de días de mi teléfono de diario. Para en realidad traerles un review correcto y no apresurado. Con esto nos vamos despidiendo, gente. Ojalá que lo hayan disfrutado. Esperen mucho más videos del Facebook Phone. Muchas gracias a AT&T por darnos la oportunidad. Vayan a chequear su tienda. Este está a 99 centavos, gente. Está casi gratis prácticamente. Vayan a chequearlo a la tienda de AT&T. Nos vemos. Hasta la próxima, gente. Gracias por su gran apoyo. Síguenos por las redes sociales. Por MrAmigoTech.com Y si no lo sabías, ya lo sabes. Facebook Phone. Vamos a probarlo. Se siente muy bien en la mano. Me gusta, me gusta, me gusta. Vámonos.